Canta a la escuela, siempre digo que es como una familia y también nos deja un montón de aprendizajes en todo, en el tema del arte y también en la parte personal y de cómo irte formando como persona. ¿Por qué ingresaste al Polivalente? Porque siempre vine, o sea, fui a ver Expo Artes en el Roma y siempre me gustó todo lo que hacían y todo el trabajo detrás de escena que también mostraban y bueno, me encantó y quise venir, por eso. Todas las personas que conocimos, todo nuestro curso y todas las experiencias que hicimos con ellos es algo inolvidable para todos, yo creo. ¿Qué le dirías del Polivalente? Que venga, que se va a sentir como en casa y que es hermoso, tanto los profesores, los alumnos, toda la gente que te recibe es hermoso. A mí me encantó estar en el Polivalente.